Bogotá, Colombia. La selección colombiana de fútbol será recibida este jueves con una fiesta en las calles de Bogotá, a donde llegará tras su participación en el Mundial de Rusia, en el que fue eliminada el martes en los octavos de final por Inglaterra. Informó la Alcaldía, haremos un homenaje donde vamos a tener reconocidos artistas y donde vamos a hacer una serie de espectáculos para que los bogotanos podamos convivir con la selección en el estadio, dijo el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe. Jugadores de Colombia celebrando la anotación ante Inglaterra, AFP. El homenaje comenzará en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, lugar al que llegará la selección en la mañana tras regresar de Rusia y en donde los jugadores se subirán a camiones de bomberos que los trasladarán al estadio El Campín. La idea, según el alcalde Enrique Peñalosa, es agradecer a la selección, con una fiesta llena de artistas y música. Asimismo, el director del Instituto de Recreación y de Deporte, IDRD, Orlando Molano, precisó que las condiciones de seguridad están dispuestas y que los filtros del estadio se manejarán como en cualquier partido de fútbol. Aficionados colombianos durante el partido de Colombia ante Inglaterra, AFP, son 2.500 policías que van a estar acompañando la caravana, dijo el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, quien agregó que, el primer mensaje es recordarle a los ciudadanos que es una fiesta. La selección colombiana llegó a los octavos de final del Mundial de Rusia y quedó eliminada tras perder 4 a 3 en la definición por penaltis con Inglaterra. Esta nota incluye información de F en esta nota.